Siempre acompañaremos la mejor distribución de recursos en todo nuestro departamento, pero no vamos a elegir localidades en desmedro de otras, ya que todas pueden tener legítimas aspiraciones fundamentadas para poder ser votadas. 25 de agosto Capilla-Besauce por su lejanía con la capital departamental. 5 de mayo Mendoza por su incipiente demografía. Nico Pérez por ser vecino de una localidad municipalizada. Y así cualquiera de las localidades merecen ser de niñas en cuenta. Pero ¿cómo le decimos que no a unas y a otras que sí? Los culpables de que el gobierno departamental no haya podido continuar con el proceso gradual de municipalización no somos nosotros. No nos pidan que seamos jueces y electores de localidades con derecho a municipios y localidades sin derechos a ellos. Resaltamos que esta municipalización propuesta ha sido una forma de justificar intereses políticos electorales. Y ahí está la cuestión. Por supuesto que estamos de acuerdo con los municipios, todos los ediles de la Junta Departamental de Florida. Pero no estamos de acuerdo con el proceso que se ha hecho en este caso. Gracias.